Estos nueve días nos han dejado una experiencia inolvidable. Solo nos resta hacer un agradecimiento a nuestra Gobernadora, que con su presencia está más que dicho, nos reitera la amistad, la hermandad y el cariño que le tiene a este festival. Al señor Presidente Municipal, a todo el equipo del Ayuntamiento, a los jóvenes preparatorianos y universitarios, tanto de Álamos como de Naujoa. Obviamente a nuestra cabeza de sector, a nuestro Secretario de Educación y Cultura, que nos ha apoyado en mucho en la operatividad diaria de este festival. El gran reconocimiento es para ustedes, los asistentes y los alamenses que nos reciben. A ellos les estamos sumamente agradecidos, porque sin duda, sin la prudencia, sin la paciencia, sin el entusiasmo y sobre todo sin el cariño que le tienen a este festival, no pudiéramos hacerlo posible. Sonora